Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, negó estar afiliado a algún partido político o tener la intención de hacerlo. Yo no estoy afiliado a ninguno, pero yo no estoy afiliado a la toma. Sobre la notificación que el Instituto Electoral de Michoacán le envió luego de que varios partidos políticos denunciaran su presencia en un evento de filiación priista, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que ya se hace cargo el área jurídica y recalcó que seguirá asistiendo a eventos y lo invitan. Se sitúa a la una de la tarde para la comparecencia. Ya están ahí mis abogados, los de la Consejería Jurídica. Yo no le veo la verdad ningún problema. Pero soy muy respetuoso de los órganos electorales. Salvador Jara Guerrero recalcó que se debe castigar a los culpables de la desaparición de los normalistas de la Yotzinapa y destacó la necesidad de dialogar con los diversos sindicatos para llegar a acuerdos. Cuanto al diálogo con los sindicatos, nunca lo hemos roto. Seguimos con las mesas de trabajo en todas las áreas. Y nuestro interés, por supuesto, es no afectar a la población. Realmente no. Por eso nos interesa seguir siempre dialogando con ellos. En otro tenor, el mandatario estatal hizo un llamado a los trabajadores a no afectar a terceros en el contexto de sus exigencias laborales. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.